Música Música ¡Vamos! 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 Y entonces el paseo te digo que no sé si tú puedes vivir yo, no me has conocido, y es que todo por ti te puedo adorar si tú puedes caer en el mar de los ríos, y no hay eso que has pasado y sigo que no sé si tú puedes vivir yo, no me has conocido. Y entonces el paseo te digo que no sé si tú puedes vivir yo, no hay eso que has pasado y sigo que no sé si tú puedes vivir yo, no hay eso que has pasado y sigo que no sé si tú puedes vivir yo. Y entonces el paseo te digo que no sé si tú puedes vivir yo, no hay eso que has pasado y sigo que no sé si tú puedes vivir yo, no hay eso que has pasado y sigo que no sé si tú puedes vivir yo. Y entonces el paseo te digo que no sé si tú puedes vivir yo, no hay eso que has pasado y sigo que no sé si tú puedes vivir yo, no hay eso que has pasado y sigo que no sé si tú puedes vivir yo. Y entonces el paseo te digo que no sé si tú puedes vivir yo, no hay eso que has pasado y sigo que no sé si tú puedes vivir yo. ¡Esto no hay eso que has pasado y sigo que no sé si tú puedes vivir yo, no hay eso que has pasado y sigo que no sé si tú puedes vivir yo. Gracias.